Buenas tardes tengan todos. Siendo las 17 horas con 10 minutos del día 22 de abril de 2021, se da por inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, presidente. Muy buenas tardes a todos. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadana Mónica Jiménez Gómez. Presente. Ciudadana Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Gracias, secretario. Existiendo un quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Gracias, secretario. OEF-CPL-S-N-62-20, de fecha 22 de marzo del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 2302, 2303 y 2305-62-21. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un área de sesión para destinos con una superficie de 8,748 metros con un centímetros, y un área de sesión para vialidades con una superficie de 16,195.46 metros cuadrados, correspondiente al desarrollo habitacional denominado Camino Real, sección primera, etapas 1 y 2, ubicado por la prolongación de la calle Pago Real, al suroeste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen correspondiente. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un área de sesión para destinos con una superficie de 8,158.99 metros cuadrados en cuatro lotes, y un área de sesión para vialidades con una superficie de 10,819.94 metros cuadrados, correspondiente al desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen en su etapa 1, esto ubicado por la avenida Manuel Ávila Camacho, al noreste de la delegación de Pegueros, conforme al dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Juana Romero López, vio del ciudadano Elpidio Jiménez Martín, quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo de la banda municipal, de acuerdo con el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, donde solicita se autorice la suscripción de un convenio general de coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo, jornaleros, agrícolas. Entre el Gobierno del Estado de Jalisco, 123 municipios del Estado y el Consejo Agropecuario de Jalisco, por sus siglas CAJ, asimismo se autoricen los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se apruebe que las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de usos habitacional, unifamiliar y mixto comercial, denominado La Lagunita, ubicado al nororiente del centro de la delegación de San José de Gracia, se denominan como se describe en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 622 millones 794 mil 785 pesos con 67 centavos a 623 millones 994 mil 785 pesos con 67 centavos, conforme al dictamen correspondiente. Punto número 6, puntos varios. Gracias. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. ¿Se aprueba por unanimidad, regidora Betty? Ah, sí. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria con fecha del 8 de abril de 2021, por la razón que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Adelante, Lucía. Muchas gracias, presidente. Nada más comentarles a todos los regidores, cuando el lunes estaba haciendo la revisión del acta para mandárselas a ustedes el martes, me di cuenta que la calle estaba en la obra, en el inciso B, en el punto 3, que decía calle Sol y Azteca. Y luego dije, ay, caray, creo que esa calle es Aztecas. De hecho, ahorita les acabo de mandar al grupo, y les voy a mandar también donde se alcanza a ver la nomenclatura que está en la calle, ahora les mando una foto, y lo correcto es Aztecas. Solamente le falta una S. Entonces, a reserva de lo que ustedes me digan, y si me lo permite, ya se hizo la corrección en el inciso y en el orden del día ya va corregido, porque no cambió el sentido de nada, es solamente una S, pero para que ya salga correcto el punto, hicimos esa aclaración en el acta. Les agradezco de antemano. Gracias, secretario. Entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicho acta, ya con la modificación señalada. Muchísimas gracias, se aprueba con unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto, que corresponde al punto 4. Sí, con su permiso, presidente. El punto número 4 es lectura... No me lo mando en la... Lectura y tumbo de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por la ciudadana presidente municipal interino, Miriam Guadalupe González González, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20, de fecha 22 de marzo del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 2302, 2303 y 2305, diagonal 62, diagonal 21, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto respectivamente. Para el número 1, 2302, que se apliquen y respeten los alineamientos de igualdad de género en la designación de sustitutos por licencias de presidentes, síndicos y regidores. El turno es propuesto por la presidenta municipal interino para la Comisión de Edilicia de Administración y Gobernación. El siguiente, el 2303, que se consideren alternativas al comercio informal, como podría ser la ampliación de horarios o de espacios para ejercer su actividad a fin de continuar con su trabajo sin comprometer la salud pública, esto dentro del marco de la pandemia por COVID-19. Este turno es propuesto por la presidenta municipal interino para las comisiones y edilicias de promoción del desarrollo económico y turismo colegiada con mercados y comercio y salud, prevención y combate a las adicciones. El siguiente, el 2305, que se revisen, y en su caso, se actualizan los reglamentos en materia de protección al ambiente. Este turno es propuesto por la presidenta municipal interino para las comisiones y edilicias de reglamentos y vigilancia colegiada con desarrollo sustentable. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso, presidente. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para qué. Primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un área de sesión para destinos con una superficie de 8,748.01 metros cuadrados y un área de sesión para vialidades con una superficie de 16,195.46 metros cuadrados, correspondiente al desarrollo habitacional denominado Camino Real, sección primera en sus etapas 1 y 2, ubicado por la prolongación de la calle Pavorreal al suroeste de esta ciudad. Segundo, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos, Miriam Guadalupe González González, Mónica Jiménez Gómez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal interina, síndico municipal y secretario general respectivamente, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y puesto del solicitando. ¿Es cuánto? Gracias. Adelante, regidor Luis Arturo, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, con su permiso. Pues en la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, recibimos el oficio por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas, quien solicita, si vemos a bien, el autorizar que se escrituren a favor del municipio áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para realidades del desarrollo habitacional denominado Camino Real en su sección 1, las etapas 1 y 2, de acuerdo a las cantidades que ahí se mencionan. Comentarle que en sus expedientes cuentan con el documento de Jefatura de Ordenamiento Territorial, el cual avala que este trámite puede ser subido al pleno para su autorización, ya que cumple con los requisitos para esta etapa. Es cuánto. Gracias, regidor. ¿Alguien, algún comentario? Entonces, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, un área de sesión para destinos con una superficie de 8,748.01 metros cuadrados y un área de sesión para vialidades con una superficie de 16,195.46 metros cuadrados, correspondiente al desarrollo habitacional denominado Camino Real, sección 1, etapas 1 y 2, ubicado por la prolongación de la calle Pavo Real, al sureste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto, que es correspondiente al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, un área de sesión para destinos con una superficie de 8,158.99 metros cuadrados, que es en cuatro lotes, y un área de sesión para vialidades con una superficie de 10,819.94 metros cuadrados, correspondiente al desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen, etapa 1, ubicado por la avenida Manuel Ávila Camacho, al noreste de la delegación de Pegueros, Jalisco. Segundo, se facultan los representantes del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos, Miren Guadalupe González González, Mónica Jiménez Gómez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal interina, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para firmar la escritura correspondiente la cual se transmitirá por fuente y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Señor, señor regidor Liz Arturo Casillas, tiene el uso de la voz. Gracias. Recibimos en la comisión el oficio por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas, donde nos solicita autoricemos escriturar a favor del municipio áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional Lomas del Carmen, la etapa 1, ubicado por la avenida Manuel Ávila Camacho en la delegación de Pegueros. Ahí tienen el plano en sus manos donde se encuentran los cuatro lotes o los cuatro espacios. Los cuatro tienen ingresos, unos por dos calles, otros por una calle, todos están por las vialidades respectivamente, sus ingresos, y se cuenta con el dictamen de la jefatura de ordenamiento territorial para poder solicitar que nosotros autoricemos este procedimiento. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún comentario? Muy bien, entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un área de cesión para destinos con una superficie de 8,158.99 metros cuadrados en cuatro lotes y un área de cesión para vialidades con una superficie de 10,819.94 metros cuadrados. Correspondiente al desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen, Etapa 1, ubicado por la avenida Manuel Ávila Camacho al noroeste de la delegación de Pegueros, Jalisco, conforme al dictamen respectivo. Le solicito, secretario general, de lectura al punto siguiente correspondiendo al inciso C. Sí, con su permiso, doctora Elia, su micrófono está abierto. Inciso C, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que, único, se autorice a otorgar la atención por viudez a la ciudadana Juana Romero López, viuda del ciudadano Elfidio Jiménez Martín, quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo de la banda municipal, mismo que falleció el pasado 16 de enero de 2021, siendo la pensión por el 50% del sueldo que percibió dicho pensionado. Lo anterior se solicita con fundamento los artículos 55 y 56 de la sección segunda, prestaciones económicas derivadas de la de pensionado de la ley de pensiones del Estado de Jalisco. Es Juan. Gracias, secretario. Pues bueno, en este punto, tal cual como lo dice su dictamen, ya fue platicado y valorado en la Comisión de Administración y pues es dar la pensión por viudez a la señora Juana Romero, ya que el señor falleció el 16 de enero del 2021 y esta corresponde al 50% del sueldo que el pensionado percibía. ¿Alguien tiene algún comentario o observación? Si están de acuerdo, entonces les pido que por favor lo aprueben levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Juana Romero López, viuda del ciudadano Elpidio Jiménez Martín, quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo de la banda municipal de acuerdo con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez donde solicita primero se autoriza la suscripción de un convenio general de coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo conocidos como jornaderos agrícolas. Entre el gobierno del estado de Jalisco, 123 municipios del estado y el Consejo Agropecuario de Jalisco. Segundo, se faculta a la ciudadana Miriam Guadalupe González González y su carácter de presidente municipal interino para que se inscribe el convenio correspondiente. Tercero, un instrumento jurídico surtirá efecto a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia indefinida sin que sus efectos trasciendan en el término de la presente administración pública estatal. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, regidora María Concepción Franco Lucio. Tiene el uso de la voz presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de Larinas. Con su permiso, presidente. El objetivo de este convenio es establecer las bases de coordinación entre estas partes, el municipio y el Estado, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen aquellas acciones que son a favor de los derechos jornaleros agrícolas en nuestro municipio, como son la dignidad humana, la discriminación el salario remunerador, la capacitación, la certificación de habilidades, la seguridad e higiene de ellos, los derechos colectivos y la tutela en la defensa de los derechos de los trabajadores, la orientación acerca de la seguridad social para dichos trabajadores del campo. Este es el objetivo de este convenio, el cual, si todos están de acuerdo, podemos hacer con el gobierno del Estado. ¿Es cuánto, Presidenta? Perfecto, muchas gracias, regidora. ¿Alguien, algún comentario? Adelante, doctora. No sé si aquí tengamos un número determinado de jornaderos del campo que estén trabajando, si tengamos ese dato. No, este dato no lo tenemos, ya que este consejo es un consejo estatal de coordinación nada más para que en todos los municipios cuando hay algo que le afecte a algún municipio, en este consejo se ve, se analiza y es nada más respaldar los derechos humanos de los trabajadores del campo, de todos. En cuanto, se refiere mucho a los jornaleros según lo que nos enviaron, aquellos jornaleros que son por lapsos cortos que muchas veces no tienen un lugar específico donde dormir. En eso es lo que ellos tratan de que sea digno su trato y que tengan agua potable, que tengan donde llegar a la escuela sus familias, eso es a lo que hablan. Entonces, por lo general estos jornaleros son jornaleros que son por temporadas cortas y que van cambiando según las necesidades del campo. Es cuanto. Gracias, regidora. Sí, así es. La cantidad de personas ahora sí que es irrelevante porque es otro el funcionamiento de lo que estamos aprobando. Muchas gracias, regidora Conchica. Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera. Ay, discúlpenme. Quien esté de acuerdo, favor de levantar su mano. Se aprueba con unanimidad. Qué bueno que hay personas aquí conmigo, ¿eh? El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la suscripción de un convenio general de coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo jornaleros agrícolas entre el gobierno del estado de Jalisco y 123 municipios del estado de Jalisco y el consejo agropecuario de Jalisco, el CAG. Asimismo, se autorizan los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Le solicito secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso presidente, este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se apruebe que las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de usos habitacional unifamiliar y mixto comercial denominado La Lagunita ubicado al nororiente del centro de la delegación de San José de Gracia se denominan de la siguiente manera. Pasaje Lago de Chapala, Calle Lago de Chapala, Calle Lagunas de Montebello, Calle Lago de Pátzcuaro, Calle Laguna de Bacalar, Calle Emiliano Zapata, Continuidad de Nomenclatura Existente y las que siguen son de igual manera, Calle Portillo Villalpando, Calle Petro Murillo, Calle Lázaro Cárdenas, Calle Donato Guerra y Calle México. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Le solicito al regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos los presentes. Quiero comentarles que contamos con una revisión de esta solicitud, un dictamen de la Jefatura de Ordenamiento donde nos dice que no hay ningún inconveniente en la propuesta presentada. Quiero decirles como detalle, como información, que durante el proceso de revisión que tuvimos en la Comisión, las propuestas originales de los nombres eran totalmente diferentes a esto y obviamente los nombres de continuidad de A, pues no manejamos otras opciones, son tal cual que no están presentados aquí, pero las calles que presentan un nombre nuevo sí tenían otras opciones. Sin embargo, nosotros dentro de la Comisión en nuestra labor de hacer un buen trabajo y de darle un buen orden a este ejercicio, estas solicitudes, propusimos que llevara nombres de raro. Hago esta mención porque alguien, cuando respondimos que sugeríamos que llevara nombres de raro, ya que el nombre de fraccionamiento era la lagunita, nos dijo que ahí había nombres varios y que, pues, él no veía ningún inconveniente. sin embargo, nosotros estamos haciendo nuestra función y creemos que es parte de nuestra labor y de nuestro trabajo el dar ese ordenamiento, ¿no? Y aquí lo estamos presentando. Ya mencionaba la secretaria general, cuáles son los nombres, que es Pasaje Lago de Chapada, Calle Lago de Chapada, Calle Laguna de Montevideo, Calle Lago de Pátuero, Calle Laguna de Bacalar y el resto son continuidades, ¿verdad? Emiliano Zapata, Porfirio Villalpando, Petro Murillo, Lázaro Cárdenas, Donato Guerra y Calle México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. No sé si alguien tuviera alguna duda o comentario. Carmelita. Adelante, regidora Carmelita. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, nada más es una curiosidad para preguntarle al regidor Gustavo. ¿Estas calles ya tienen casas habitación? ¿Ya están habitadas? Es un desarrollo. ¿Están en desarrollo? ¿Ya viven personas ahí? No. No. Mi duda es, o sea, porque me quedé pensando, pues, que si se cambian los nombres de las calles, pero ya viviendo, ya viviendo las personas, a veces, tienen dificultad o tenemos dificultad cuando nos enfrentamos a esto, cuando ya tenemos una identificación, una credencial, un recibo a nombre de, con el nombre de la calle anterior. Por eso preguntaba yo que si estos ya estaban habitadas, pero pues no están habitadas, entonces, no, no hay ningún, ningún problema. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la pregunta. No están habitadas, no hay, este, nadie que tenga un documento todavía de algún contrato de luz, el de telefonía, etcétera, ¿no? son nombres propuestos para un desarrollo y este, y este es uno de los pasos a seguir. Entonces, ojalá siempre lo hiciéramos así, ¿no? Que antes de, de colocar un nombre y damos esto, una petición al ayuntamiento para que se, se reconozca ante el pleno y tenga el nombre ya revisado, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros a través de nuestra comisión. Pero no, no, no habita nadie ahí y, bueno, no sé si quedó claro, solamente los nombres de las calles que no existen fueron las que propusimos. Las demás son continuidad real y esas sí las mantuvimos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Gracias, regidores. Entonces, les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar este punto. Se aprueba con unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba que las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional, unifamiliar y mixto comercial denominado Lagunita, ubicado al noroeste, nororiente del centro de la delegación de San José de Gracia, se denominen como se describe en el dictamen anexo. Les solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que es el inciso F. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde se solicita primero, se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 622.794.785.67 a 623.994.785.67 conforme a lo siguiente. Cuenta 6101 aprovechamientos de las sanciones, multas, honorarios y donativos de 1.200.000 pesos. Segundo, se autoriza la ampliación presupuestal de la partida de 569 otros equipos proyecto 91 mejorar el desempeño de los ingresos 10.100 recursos fiscales por la cantidad de 1.200.000 pesos para la compra de 61 estacionómetros parquímetros dobles y 18 estacionómetros parquímetros sencillos con mecanismo electrónico para reemplazar los estacionómetros de la zona centro de esta ciudad. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Bueno, pues tal cual como lo dice el dictamen, lo que estamos solicitando en este momento es una ampliación del presupuesto de 622 794 785.67 a 623 994 785.67 Esto es para la compra de 61 estacionómetros dobles y 18 estacionómetros sencillos con diferentes mecanismos son los dos y pues simplemente es la ampliación del presupuesto pero si quieren me gustaría cederle el uso de la voz al regidor Gustavo ya que la solicitud viene de su comisión que es estacionamiento calles y nomenclaturas no sé si tuvieras algo que agregar regidor. Claro que sí presidente con su permiso muchas gracias bien pues nada más complementar un poco la descripción de esta petición como ya se mencionaba son 61 estacionómetros parquímetros dobles y 18 sencillos les explico esto en un inicio por si sale la duda se había comentado ampliar con con estos equipos el área de parquímetros sin embargo la comisión determinó que solamente se cambien los ya existentes ya que estos son totalmente obsoletos ya no existe nadie que no es de mantenimiento que no los repara si falla alguna pieza entonces es necesario muchos ya no funcionan hay gente que les mete chicles hay quien les mete un pasador hay quien les mete cantidad de cosas no acabaría de describirles sin embargo este el sistema mecánico que tienen que es como de engranes ya no no funciona como les mencionaba incluso la empresa que los instaló hace aproximadamente 20 años ya no existe entonces nos vamos a la necesidad de suplantarlos con un equipo más moderno que sería como lo descubrió aquí el mecanismo es electrónico solamente hay que señalar hay dos botones donde señalamos a qué lado nos vamos a estacionar y se hace el mismo proceso ¿no? depositar la moneda pero esto ya es digitalizado entonces bueno lo vemos como una gran necesidad ya que pocos son los los equipos que funcionan y este y pues es necesario como dice la descripción de esta ampliación el aprovechamiento de sanciones multas honorarios y donativos ¿verdad? porque esto nos sirve para nosotros poder seguir dando orden y mantenimiento a los estacionamientos públicos que están instalados en la que muchas gracias es cuanto gracias regidor ¿alguien tuviera comentario? Betty adelante Betty presidente buenas tardes con su permiso compañeros regidores nada más una duda Gustavo este bueno la ampliación me queda claro yo estuve en esa comisión ya sabemos los motivos que ya los expusiste nada más el tema de la compra va a venir en otro punto ¿cómo será la adquisición? ¿verdad? así es habrá un segundo momento donde solicitemos la licitación de para la compra entonces eso no entra en este punto esto es solamente la ampliación para para poder pasar a eso que tú estás indicando en este momento excelente con eso muchas gracias gracias regidora si yo si les quería comentar había la oportunidad de subirlo aquí pero yo decidí no subir el tema de la licitación porque yo prefiero que en la comisión que ya los que los integrantes la podemos hacer colegiada de estacionamientos con hacienda para ver tema de bases los que se va a comprar etc y ya de ahí poder solicitar la licitación digo para no aventarnos todo como como de rápido ¿no? por eso decidimos que mejor se fuera por partes claro ¿alguien más? muy bien les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad Blanca A gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 622 millones 794 mil 785 punto 67 pesos a 623 millones 994 mil 785 punto 67 pesos conforme al dictamen correspondiente les solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde a varios no habiendo varios no se presentó ninguno presidente gracias secretario no habiendo varios me dejaron el espacio por si alguien quería puntos varios no habiendo asuntos varios que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 17 horas con 43 minutos del día 22 de abril del 2021 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 6 de mayo del año del 2021 a las 17 horas de manera virtual muchas gracias a todos y que tengamos ¡Suscríbete al canal!